Dímelo padre Es lo que hay, dime que es lo que hay papi Si, lo que es la que hay Chico aquí ya tu sabes, en Miami grabando el disco Ya tu sabes bien ajo bravo Papi esto aqui en la isla esta malo ¿Malo? Malo, tu ni te imaginas No, si mami me llamo brother Y me dijo que diablo la isla esta bien al garete brother Me dijo que bueno que se llevaron ni car... Eso es verdad? Si, se lo llevaron Ya bro Y me dijeron tambien que supuestamente le... Ya lo que eran hermano papi Que estan en guerra ahora En guerra papi hermano, en guerra Ya lo mano en verdad en verdad en verdad que yo no se como puede pasar eso Esa gente que eran hermano Chico nada brother como tu vas Acho dile que en verdad en verdad que se cuide Acho dile que yo lo quiero viste Tu sabes que... Como si fuera mi pai Acho pero acuerdate cuando lo vea Decirle acho que no se te olvide En verdad en verdad en verdad en verdad Acho que tenga cuidado Superiority Ten cuidado que en la calle te estan velando Cuidado Dos o tres sueñan con cogerte bajando Cuidado Tan pronto la noche se vaya acercando Sigue velando despierto velando En la calle te conocen como ranqueao Cuidado La palabra lealta en peligro extinción Hágale en caso papá O no le paso pensión Precaución Con quien camina Póngame en atención Tengo fotos contigo Y tu cara con el emoji lechón Un cabrón Tu lealtas conmigo camino de crisis Si te lo tientes pero tu sonrisa sigue siendo falsa En esta vida hay que ser hijo de puta malo Tu amistad de regalo y se te viran Pero yo firme y no respalo Vivian por mi éxito trabajen vagos Te va a bloquear de mis redes Quiero que veas como lo hago Agoniza por el quito Con lo que yo publico Con las punto diez me medico Y me sigo haciendo rico Ten cuidado que en la calle Esto esta guayao Cuidado Que no te dejen a puñalear Cuidado Que hay mucho puerco disfrazado Que no jalan si no estan empastillao Yo he visto como los panas se te viran Y terminan estrellado Le matan al patrón Y se van para afuera cagao Cuatro barito Maldito se el hombre que confía en otro Por eso siempre andamos en martillao No me ronques que hoy estoy empichonao Y al primero que yo vea de los tuyos lo vamos a dejar tirao Cuatro barcos se los ojos colorao Te los vamos a dar tos en la cara como si nos hubieras choteao Ya tu estas corriendo yo ni me he bajao Corren como cursión antes del disparo Y todavía no he disparao enmascarao Los biombo la sirena el corre y corre Estoy en el piso y en el tiro es acá Y el puré sacao En la onda de capota desmantelao Nos quedamos con el case con los sellos Matamos a tos los locao De cualquier malla Sale un ratón Oye Y pa esa rata Tengo un tambor Uye Ten cuidado que en la calle te estan velando Vosotros sueñan con cogerte bajando Tan pronto la noche se vaya acercando Sigue velando despierto velando En la calle te conocen como ranqueao Cuidado Un par de locos te acompañan a tos lao Cuidado Tienes amigos con lo bien que tu has bregao Cuidado Y ahora van a su abaldao Aquí nadie te hierro Juega vidrio Bacalao Y en la calle una miel Recuerda que estamos prestao Cuidado que en la calle papita fue guanamata Aquí matan por punto Hasta se mata policiata Cuidado Y no paga la boca Un poco O te dan con la culata Aquí no hay hombre Te espero que tu piensa sale rata Y si esta chata se quedan con tu kioco de teca Y un fragonlito Que quiere colarte la gata Te da el nombre Y te quemaron las patas Bravo Me juro que ahora tos son trabos Sontanita un cuerco Quemas a por un medio trabos Y con la pichada De que nunca aparecen los chavos Tu quieras ser jefe Nadie quiere ser el esclavo Uno por un millón Ya tu sabes guapo Y tiene veinte rata Quedan pelao Y no van a enunciar Y ahora se queda Y la mama yo me nabo Así arrancaron muchos pites Que no eran tan bravos Cuidado Ten cuidado que en la calle te estan velando Dos o tres sueñas con cogerte bajando Tan pronto la noche se vaya acercando Sigue velando, despierto, velando En la calle te conocen como rankeao Un par de locos te acompañan a todos lados Cuidado Tienen amigos por lo bien que tu has bregao Cuidado Cuidado Que no te dejen apuñaleao Que siembra éxito, envidia es lo que genera Y que la ambición lo lleva a la traición nunca prospera Esto es étique guerrero Palabras que son firmes y se sostienen Mis soldados son eternos y los problemas van y vienen Siempre pendiente a los alrededores Que toda esta gente estan viendo monstruos de colores Empiezan de veladores después de tiradores Subieron de puesto y lo ultimo que vieron fue el fuego los supresores El silencio tiene poder Yo he visto hermano por mis propias manos fallecer Rostros conocidos y corazones que nunca dejas de conocer Le larga, les pega el catarro y los pone a toser Cae en la noche y otro delincuente se levanta Se despide sus hijos con un nudo en la garganta Sin saber si la luz del túnel al final se apaga Mi vida hay un precio y la tuya baluna es mi valenciaga El dominio Ten cuidado no te vendan por par de pesos Ten cuidado que te chotean ni caes preso Ten cuidado que hay dos o tres muertos por eso Ten cuidado que por ti estan dando un ingreso Por tu cabeza ahora pagan alto precio Cabrón te enderezas o mueres por lesión Que mis salvajes en la calle no estan jugando Se cae el pasajero y el que va adiando Mi acá, mi glow hace view Al otro día tus fotos van a Spornio Después te hago un tema y descubro esos views Clavo putas en balcones y le digo I love you I love you bebe pero eso era mentira Lo que hagas con maldad, ten cuidado que hubiera Cuidado que no me enteres que me quieres dar en guira Ten cuidado no te entierres mientras yo me voy de gira Ten cuidado que en la calle te estan velando Vosotros sueñan con cogerte bajando Tan pronto la noche se vaya acercando Sigue velando despierto velando En la calle te conocen como rankeao Un par de locos te acompañan a tola Tienes amigos por lo bien que tu has bregao Que no te dejen apuñadeao Camina por la orilla y siempre despierto guara guau Que el menos que te espera es el que te sale virao No te preocupes del que habla Ponle los ojos al callao que todavía El último que fronteo no lo han encontrado La lengua los mata como puerco en las navidades Caen presos y se enferman pa' chotear con autoridades Soy la próxima estrella de barrios y residenciales De donde vengo nos comunicamos con señales diferentes Otra era cuatro, cinco y dos peines en la cartera Y si esta sucio fregamos entera la caldera Explota el peo y se van pa' allá afuera Estamos puestos por problemas y pa' guerrear con el que quiera Se presta uno y te los desmonto de dos en dos Siempre con Jesucristo y con la Glo Me señalas en la cara y de una te quitamos el multiplo Yo no soy un cuatro cilindro hijo de puta yo soy un tro El anti feca Cuidao que en la calle andas como acelerao Y los peines hasta de fábrica ya vienen alterao El envidioso no quiere lo que tu tienes Quiere que tu no lo tengas Cuidao hasta con la pala realenga En la calle a mi me estan velando Solamente Dios sabe hasta cuando Pero hasta de preso viví generando Mandando hasta detrás de los barrotes Ni adentro ni afuera A ver si este quien a mi me toque Me monto en la ramp sin soltar la cuatro cero Ando con Cristo y también con el arco de pasajero Son panfila que estoy dando corriente como anguila Y el arco esta mas grande que el mismo Godzilla El diablo me dice que coja y los mate Dios me habla que hay mucha guardia que no haga disparate Que los perdone y yo mismo digo diablo que cojones Quien va a perdonarme a mi cuando en mi contra detone Yo vivo en guerra y aunque digan que no hay profeta en su tierra Cuidao que no se te peguen y te den A los Wicham Belen te cojo y te meto mas de cien Cuidao no te dejen apuñalear Guaraguau puedes volar por los cielos de curazao Y mezclao a giles con trescientas muertes que ha dictao' Disfrazao de la calaca y con ella andalao' Y si me cruza saco la cruceta y hasta el lo de Cristo vas cruzao' Bailarín Sigo firme como el muro de Berlín Está roncando porque están vendiendo las onzas de Linn Pero no creo en igualdad me cago en la madre de Martin Luther King Yo tengo mis razones la falta de coraje doblegando corazones La milicia y una pa' ficticia Imaginen un c*** controlando el mundo Le faltarían cojones no graben la suerte O te apoyo o se te invierte Confía en un amigo y que él sea el que te oferte Arrodíllate y humíllate Y deja que el recuerdo te despierte Y dime que parte de ti es que convierte Yo apoyo la pena de muerte Y todo lo que apoya ese perfil Te falta mas cemento o adentro del corazón al bañil Ya Dios sabe de tu plan de arrepentirte Antes de morir Ten cuidado que en la calle te están velando Dos o tres sueñas con cogerte bajando Tan pronto la noche se vaya acercando Sigue velando, despierto, velando En la calle te conocen como rankeao' Un par de locos te acompañan a todos lados Tienes amigos por lo bien que tú has bregao' Cuidado que no te dejen apuñaleao' Cuidado que cuantos cuerpos Guapi la vida yo le dao' Y sueltan cucaracha' Que después se me han mirado' No te duermas' Siempre mirando pa' tolgao' Que estos cabros Hasta tienen mascarao' Quidado que no te dejen Quidado que no te dejen Tienes como tyres Cuídese para mío, cuídese hermano mío Bueno, que se cuiden hasta mis enemigos Papi, de cualquier malla sale un ratón Yo he visto amigos que se han criado en el mismo caserío Que han comido del mismo plato Y hoy en día están enterrados en el mismo cementerio Esta es la historia de nunca acabar En la calle se trabaja pa' dos jefes La cárcel o el cementerio Oye para mío, juega vivo Y el que está en la autudio Que juegue más vivo todavía Pero cuidado Que ese mismo puede ser El que te dé la puñalada Oíste Para mío Ten cuidado Y tú de vida